Bueno, Dios les bendiga, tome su asiento por favor y vamos a guardar un minuto de silencio todos los que tengan un Cristo muerto Nos sentimos muy privilegiados con mi esposita es una bendición para nosotros porque ustedes tienen buenos predicadores también tienen más cantantes que nosotros yo canto, ¿quieren escucharme cantar? Bueno, para la otra oportunidad porque ahora me invitaron a predicar si se les invitaba a cantar, yo les canto no saben lo que se pierde, pero déjenlo así entonces yo lo escucho a ustedes, escucho a Iván escucho a Ángel predicar y tienen buenos predicadores entonces que nos consideramos nosotros un par de chilenitos es una honra doble ¿y qué traen de nuevo? yo no te traigo nada de nuevo porque no hay nada nuevo bajo el sol yo traigo la misma palabra que se dedica en Asia que se dedica en todos y diferentes países bueno, ¿alguien está apurado? ay, qué bueno, yo tampoco el que diría estar apurado soy yo, ¿cierto? pero no tengo todo el tiempo del mundo me dijeron los escuché cantar una hora no, casi dos horas entonces que duele el mensaje de hora no va a ser nada así que los que tienen que decir más gloria a Dios, aleluya somos nosotros los privilegiados por estar en la casa del Señor amén bueno, me invitaron a predicar y eso es lo que voy a hacer hablar de lo más grande que el hombre de Dios la mujer de Dios puede hacer abrir su boca y alabar al Dios Todopoderoso a través de la palabra del Señor para ello le quiero invitar que abra su Biblia ayer en el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 13 ahí vamos a compartir la palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes y saludamos a todos los que están en sintonía a través de las diferentes plataformas miren las palabras que usamos ahora gloria a Dios cuando en el año 83, 85, 87 cuando hermanos si teníamos dos hermanitos que no escuchaban ahora a través de las plataformas y para todo el mundo gloria a Dios adónde el micrófono que te pasé tómalos que lo pasé para que no tuvieras tú no, si no me molesta sabés que en esta hora hay hermanos allá en Brasil escuchándonos gloria a Dios pero no me entienden nada lo que yo estoy diciendo la mayoría de ellos no saben español y como tengo un intérprete acá queremos saludarlos pues sí o no así que saludamos a todos nuestros hermanos en Brasil queremos cumprimentar a todos los hermanos en Brasil agradeciendo a Dios del cielo dando gracias a nuestro Dios por este privilegio que nos conceden esta tarde por este privilegio que nos conceden esta tarde ¿cuánto alabra a Dios del cielo? ¿cuántos no guaraneros? ¿cuántos bien saludos a Brasil? ¿cuántos malos son los hermanos que están escuchando en esta tarde? ¿cuántos amados son los hermanos que están en esta tarde? ¿hay palabras para ellos en esta tarde? hay palabras para ellos en esta tarde pon eso de pies fiquen en pie hermano Evangelio de Lucas Evangelio de Lucas capítulo 13 capítulo 3 versículo número 6 en adelante versículo medio en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y tu Espíritu Santo y la Iglesia dice en la Iglesia dijo también esta parábola thank you very much dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló y dijo al viñador él aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en ella y la estiguera y no no la halló y hace una frase que nos pone los pelos de punta córtala para qué utilizar también la tierra él entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cae alrededor de ella y la une y si tiene fruto bien y si no la cortarás después amén y amén la madre de sus manos de todo punto las nueve para Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre en esa memoria todo eso haciendo Dios les bendiga y damos inicio a esta preciosa palabra que Dios puso en mi corazón y espero que para usted sea de gran bendición también para ello usted tiene que estar atento tiene que estar muy atento porque si no la bendición pasa y no la tomamos nos distraemos fácilmente nos distraemos cuando se pasean las hermanas nos distraemos con los niños nos distraemos con los celulares bendito Dios entonces no es que yo tengo mi página y quiero no no apaga tu celular y disfruta esta palabra si los que ya no vinieron no vinieron para usted la bendición para usted no es que quiero que el otro no no esta es su bendición esta es su día esta es su oportunidad y esta palabra puede cambiar el rumbo de tu vida ¿sabes tú que en esta hora puede haber alguien que está en peligro de muerte? ¿sabes tú que alguien en esta hora puede estar en peligro de su salvación? aquí hay jóvenes señoritas matrimonios que están en peligro de sus vidas y esta palabra y esta palabra puede salvar tu vida que no es la palabra de un chileno no es la palabra del pastor Claudio de la pastora Alejandra es la palabra del Dios Todopoderoso me encanta cuando llega Jesús con la palabra porque Jesús es la palabra él es el sermo de chocarle me encanta cuando él llega porque llega un velorio y levanta el huerto y se acaba el velorio que aparezca en esta tarde el maestro para que levanta a los muertos que vayan aquí a los muertos que vayan aquí porque los muertos no van a quedar y los muertos no van a quedar no, no, no ni no así que esteban aunque quedemos con la gran tachotera aquí están mis manos aquí están mis pies pero alabios pero alabios yo estaba leyendo esta palabra y me dije ¿cuándo la escribí? porque yo no la había leído no la había leído esa palabra y cuando la escribieron y me llamó la atención de que había un hombre que plantó una higuera en su viña y dije Dios mío si tiene una higuera plantela con los higuera ¿para qué planta una higuera en una viña? y dije pero aleluya y ahí viene el maravilloso Espíritu Santo de Dios y te dice hay altas cosas que tú tienes que aprender digo es que me llama la atención dice la palabra que este hombre tenía una guiña y en su viña plantó una higuera me dijo hago un poco de historia neófito me dijo bueno neófito tú sabes lo que es neófito a ver neófito no es una persona tonta neófito es una persona que ignora un tema yo soy neófito en medicina yo no entiendo nada de medicina si alguien me dice sabe que tengo un fuerte dolor de cabeza venga señor tu palabra dice que mis hijos ponen la mano sobre los enfermos y ellos no serán amén y amén porque no sé medicina pero hay hermanas que saben tanto de medicina que en el curso traen dipirona aspirina mejora diacerla y el rey que dice sabe que la medicina que da la palabra porque la palabra dice mis hijos ponen la mano sobre los enfermos y ellos no serán y si le falta la fe después del ungimiento vaya a ser médico lo primero que venga las plantas del maestro su nombre te tengo aquí y yo dije ya hace una hiela plantada en una viña y yo me digo bueno hace un poco de historia pues hombre tienes que saber tú que en Mesopotamia la primera civilización entre el río entre dos ríos ¿qué pasó? así que sea un teólogo anota esto te va a servir porque no faltan los teólogos en la iglesia se sientan así y se ponen a cuestionar tu mensaje y dirán vamos a ver qué habla este muchachito no lo hice yo también salir de medio de las ovejas con olor a ovejas oh gloria a Dios en Mesopotamia la primera civilización entre los ríos Elfret y Tigres habían tres grandes actividades la ganadería la pesca y la agricultura eran los grandes oficios profesiones actividades que se ejercían de hecho el maestro por ahí se destaca y se cuelga de las parábolas las parábolas son ejemplos de la vida diaria porque el maestro si algo tenía es que él no se complicaba con nada los complicados somos nosotros oye complicado esto para ti mire los complicados somos nosotros ustedes con fe nosotros somos los complicados te complican porque estás parado te complican porque no alcanzas de silla te complican por todo te complican cuando no viene rápido la comida después del culto se complican cuando van manejando y no te dejan pasar y hasta ahora salió él y los que venimos de silla somos nosotros pero somos complicados somos complicados porque en este aniversario no te tocó coordinar ni predicar y te complican algunos no vinieron porque dicen hoy día no canto hoy día no toco hoy día no predico y te complicaste por todo el maestro no era complicado si los complicados somos nosotros y Dios nos conoce que somos complicados o no es así cuántas veces estás complicado por la camisa y no iré al culto por la camisa te complica por cualquier cosa te complica la calor te complica el frío somos terribles complicados el maestro era muy práctico el maestro veía las aves volar y dice a mí las aves del cielo veía las aves del cielo y todos miraban las aves del cielo mira las aves del campo y todos miraban el maestro de todo sacaba un ejemplo y le hablaba a sus discípulos y le hablaba a la gente por parábola pero la gente no entendía y los discípulos los noces los fieles ¿cuántos fieles hay aquí? hay poquitos fieles sí, sí es verdad más son los infieles pero esta noche la palabra puede volverte a ser un hombre fiel los fieles los verdaderos doce discípulos hombres de guerra de batalla pero eran flojos para orar o sea yo tenía los discípulos eran bastante flojos para orar sí igual que usted igual que yo algunos con suerte van cuando se levantan y eso algunos de la granita van en la micro y dicen señor guárdame en este día amén y amén y van colocados ahí en la locomoción colectiva no sobran ni siquiera por los alimentos estaban los doce discípulos y el maestro le hablaba a toda la multitud por parábolas y los discípulos estaban sí, amén sí, amén testificaban igual que usted amén yo le digo sí y después estaba solo con el maestro y decía maestro ¿qué hiciste decir? aleluya y veces ustedes tampoco entendieron ya vengan para acá y ahí los llamaba aparte y aparte les tenía que enseñar a ellos porque tampoco entendía la parábola y el maestro se la trataba de hacer lo más simple posible para no complicarle la vida pero a nosotros nos complicamos y no entendemos lo que Dios nos quiere hablar en el tiempo de Salomón había mucha riqueza había tiempos de paz había tiempos de fructilidad en todas las áreas y dice que el pueblo gozaba la bendición y se sentaba debajo de sus fiñados y debajo de sus higueras y yo dije wow o sea la higuera viene de mucho mucho yo siempre tomo la higuera como ejemplo a Israel la comparó con la higuera a la tribu de Judá la comparó con la higuera los tiempos finales la comparó con la higuera así es cuando están en el tiempo hermano y Moisés habla hermano de la tierra prometida habla y dice bueno es una tierra que fluye leche y miel y ahí también habla que hay higueras tanto así que cuando envía sus espías envía estos espías ellos llegan a la tierra y ven y examinan la tierra y sabe usted lo que hacen ellos pescan un racimo de uva no se de que porte sería pero era tan grande que lo llevaban entre dos imagínate un palo cruzado y a la mano agarra un racimito de uva imagínate como sería lo bajo aleluya y no tan solo no tan solo había uvas sino que había granadas y también habían higos y yo dije que está tomando una importancia la higuera si la higuera no hay cualquier cosa y dije que linda la higuera dije pero cuál es la productividad que la higuera esté ahí en la viña y sabe usted por qué se plantaban las higueras en los viñados porque era tanta la calor en el medio oriente era tanta la fatiga que todos los que trabajaban los que trabajaban los que trabajaban esto no es para los flojos esto no es para los que no les gusta hacer nada esto es para los que trabajan todos los que estaban trabajando a cierta hora del día paraban su actividad y se iban a poner debajo de la higuera el dueño de la viña les plantaba una higuera para que ellos descansaran para que ellos reposaran la higuera es uno de los trago el más fordoso y de hojas más grandes da frescura y da alivio descanso no tan solo eso la higuera tiene la ventaja de que da dos frutos en el año junio las brevas cuando dices las brevas no escucha usted se terminó ya las brevas en junio un fruto jugoso fresco pero se come en el momento y en octubre da el higo higo que sacaban lo guardaban lo secaban hacían tortas de higo usaban el higo lo usaban seco para mascarlo y producir así saliva o sea tenía muchas cualidades por eso era importante una higuera en medio de la niña para que la gente que trabajara pudiera descansar y pudiera gozar de estos frutos de esta preciosa higuera pero un día llega el maestro un día pasa el duelo y pregunta se acerca y dice ¿qué pasa con esta con esta higuera? hace tres años vengo y no encuentro y no hay los frutos en ella era un mensaje profético tres años usted sabe que el maestro su ministerio un otro año y algo y no está dando frutos y se acaba el tiempo no está dando frutos y se está acabando el tiempo un árbol frutal no era cualquier cosa un árbol frutal ocupaba espacio en la tierra y se pagaba impuesto por él o sea si se estaba pagando por un árbol que no está dando fruto era un árbol inútil se estaba gastando tierra se estaba gastando agua espacio entonces algo había que hacer por eso dijo bueno si no está dando fruto corta sácalo para qué inutilizar también la tierra y yo dije pero ¿por qué si esa higuera estaba allí? ¿por qué no da frutos? ¿por qué le dijera algo ocurrió? algo ocurre con los árboles cuando dejan de dar frutos uno compra un árbol frutal yo vivo en una parte de montaña pero tenemos árboles frutales y yo compré árboles frutales pero no sé si tengo mano a mano como dicen por ahí tengo mano a mano no sé si es la mano a mano o algo pasa que los árboles no están dando frutos entonces dije ¿qué pasó con la estiguera que viene el dueño y pide frutos y no los hallan y la respuesta está ahí en el libro de reyes yo creo leerlo ¿cuántas higueras hay en esta tarde? mira dice la palabra toda oración toda súplica que hiciera cualquier hombre o todo su pueblo Israel cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiera su mano a esta casa dice la palabra del Señor que cualquiera que sintiera la plaga en su corazón y yo dije ¿por qué el árbol no da fruto? por las plagas el árbol no da fruto porque se plaga se infecta y yo dije pero bueno eso puede ser en los árboles físicos en los árboles que están plantados allá afuera y uno quiere ver un fruto dijo Dios no la iglesia también se plaga pero ¿cómo la iglesia se va a plagar? sí está la plaga de la impuntualidad ¿cómo dije yo la plaga? hoy día ya nadie quiere llegar temprano a los cultos hoy día ya nadie quiere alabar a Dios por libertad fíjate que los hermanos movecidos llegan levantan sus manos y más ¿qué es lo que hay que hacer? hermanos ¿qué es lo que hay que hacer? ¿a qué hora hay que estar? pero cuando les viene la plaga y se infecta su corazón empieza a amenguar ya no nos vemos llegar con tiempo a los cultos ya no nos vemos correr a la iglesia ya no nos vemos amar a Dios como lo amaba ayer o sea Dios te plantó en la casa del Señor creciste tomaste agua Dios te abonó y como ya creciste te infectaste como ya tenías un porte te infectaste como ya tenías un porte ahora te da todo lo mismo como ya te infectaste antes llegaba de la iglesia y cualquier alabanza te hacía llorar ahora no ahora depende que encante yo levanto mis manos yo llego a la iglesia depende que él predique porque ya estoy infectado y cuando me infecto cambia todo en mi vida ya por la oración no es la misma que tenía ayer porque antes la gente levantaba sus manos y lloraba al tiro sentía algo especial hoy día no y hay que cantarles 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 hay que hacerlos llorar ya nadie levanta sus manos como ayer lo hacía con gozo con alegría antes llegábamos con problemas llorando doblábamos las rodillas llorábamos llorábamos y angustiábamos nuestro corazón delante de Dios pero cuando nos infectamos con plagas que mantelan la iglesia la impuntualidad es una plaga que afecta grandemente nuestros templos nuestras iglesias esa impuntualidad para llegar a la prédica para llegar a la iglesia y nos infectamos todos y llega un hermano a la casa y dice hermano hoy día tenemos prédica en la casa bueno tomemos unos mates primero aleluya pero es que nos vamos a atrasar no si son dos mates nomás es verdad Dios y se calienta la boca y no es para nadie eso pasa en Chile aleluya y antes los que llegaban a la prédica en la casa ahora ya no llegan y si llegan llegan tarde y luego los que llegan tarde a los cultos y cuando llegan tarde a los cultos imagínense ya llegamos hasta terminando el predicador y dice tan cortito que estuvo el culto hoy día no sé tú llegaste tarde aleluya tú te plagaste gloria o sea Dios pero como si está la plaga de la murmuración pero como si es una plaga el pueblo de Israel salió de Egipto y dejó todas las cosas menos la murmuración salió de Egipto con la murmuración acuesta ellos eran lindos ellos le dicen acuérdate de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto te sacó de la esclavitud no te olvides de Jehová tu Dios ellos lavaban a Dios con gozo con alegría lo decía la palabra ellos tenían hambre y Dios les dio maná ellos tenían sed y Dios les dio agua queremos carne Dios les dio carne pero cuando llegó la hora de murmurar no miraron sobre qué murmuraron ellos llenaron y murmuraron no le importó si era líder si era pastor si era hermanito si era nuevo si era antiguo en la iglesia ellos abren su boca y empiezan a murmurar digan ustedes que eso no pasa en nuestras iglesias hoy día cuántos murmuran cuántos lo dicen yo lo haría mejor cuántos lo dicen yo lo haría de esta forma cuántos lo dicen se equivocó el pastor cuántos lo dicen mira fíjate los que cantaron cantó el hijo del pastor después cantaron el hijo y el sobrino del pastor y después cantó la hija del pastor y después van a decir la hija del pastor con la vida de la hija del pastor con los me hizo una murmura en el corazón a su nombre están aquí ustedes no porque están un corito nuevo porque hay cosas que me dicen corito es como los niños muchos de ustedes son como los niños yo tengo 5 nietos me veo joven me veo hermoso pero ya soy abuelo tengo 5 nietos y he tenido el privilegio de también darle papillas no lo hice con mi hijo pero lo hago con mi nieto y pesco la cuchara y le digo mire el ayuncito el ayuncito el ayuncito y muchos predicadores tienen que estar así con los hermanos tiene la palabra la boquilla la palabra una por el papá esta es por la mamá hay que hacerle gracia para que ellos abren la boca aquí tiene que venir un artista un payaso aquí tiene que venir aquí tiene que venir a darte la palabra aquí tiene que venir para que te dé la palabra un americano que te habla en inglés no mi hijo lindo el que tenga hambre venga y coma el que tenga sed venga y coma pero descuida de esta plaga la plaga de la murmuración la plaga de 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 hermano tantas plagas que hicieron pero como tantas plagas han afectado a tu iglesia si la impuntualidad la murmuración gloria a Dios usted sabe que la murmuración va de la mano con el chisme y el consejo que Dios le da a la iglesia dice no andarás chismeando entre mi pueblo porque si te pillo chismeando te voy a darte una pero nosotros no 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 hacemos caso a la palabra y la iglesia que a veces están tan lindas tan florecidas no nos hemos dado cuenta como ha entrado la zorra pequeña y ha hecho daño a nuestras viñas y nosotros estamos dejando de dar fruto porque ha llegado una plaga a nuestro corazón ha llegado una plaga a nuestras vidas es fácil que tú te des cuenta si tienes plaga o no tienes plaga en tu vida es cosa que te des cuenta como está tu adoración para con Dios es cosa que te des cuenta como está tu oración delante de Dios como está tu ayuno delante de Dios hace falta cuando nos contaminamos mi hijo lindo cuando llega la plaga esto impide que empecemos a dar frutos a veces cometemos errores cuando yo acepté a Cristo éramos todos en mi casa católico apostólico romano jodíos no nos alcanzaba a judíos éramos todos los jodíos y yo acepto a Cristo por la muerte de mi abuela que aceptó a Cristo en la calle en una predicación de la calle por eso es importante que usted salga a las campañas de la plaza de las predicaciones salga porque la necesidad no está en la iglesia la necesidad está allá afuera vosotros sois la sal de la tierra no la sal de la iglesia vosotros sois la sal de la tierra este es un salero pero el salero hay que vaciarlo para sazonarlo allá afuera vosotros sois la luz del mundo y el otro mundo si algunos dicen aquí pastor díganme con él hablan porque algunos son mundanos pero mundanos ya terribles mundanos no es claro mundanos que no usan no usan falda corta mundanos que no usan a lo mejor pintura pero tienen un corazón mundano ¿qué pasó? por fuera nos vemos bonito no sé si acá hay zapallos esos zapallos que crecen con las guías mire yo allá en el sur de Chile me llevaron a sacar unos zapallos y había una guía y seguíamos la guía entre medio y seguíamos la guía y seguíamos la guía y de repente aparecía un zapallito y mi abuela tenía esta frase y decía pura guía y zapallos nada y se lo como eso bonita y dice mira mira sigue la sigue la mira grande la guía y de repente un zapallito pura guía zapallos nada yo te veo tu caminar veo tu a ver no yo porque yo a usted no lo conozco pero el que está en esta tarde aquí se lo conoce ya ha visto tu vida y dice este tiene pura guía zapallos nada este tiene pura pinta pero no tiene ni un fruto y el agua se conoce por sus frutos ahora porque usted está dejando de dar frutos no será que tienes una plaga por eso dicen déjala un año más yo la voy a abonar yo la voy a regar la voy a cuidar la voy a desinfectar eso no es la palabra la palabra desinfecta nuestra vida de todo lo que no hace mal ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado quien te tomó por soldado un ministerio un pactón un hombre una corporación el que te llamó el que aleluya te salvó el que pagó el precio en la cruz del calvario aleluya Jesucristo el Hijo del Dios todo poderoso a él tú le das gloria a él tú le das alabanza tú le das dependes porque de eso nos llenamos nuestro corazón yo soy del ministerio tanto de la iglesia tanto del pastor tanto y nunca he sido de Cristo tú crees que ya van a entrar los ministerios cuando llegamos al cielo decís ya todo lo de la metodista acá acá ya los adventistas han dio el regaldeado eso no va a llegar allá la loca Elena de Bray no sé dónde se los va a llevar pero para el cielo no los va a llevar bendito Dios aleluya cuando estemos allá no va a haber letrero ahora está mi pastor aleluya vas a dibujar tu pastor aleluya no yo creo lo en orden de mi iglesia porque hay otros que son así están aquí fíjate que ya en mi casa espiritual en la iglesia donde yo camino se juntan las familias tanto en este grupo acá y están cantando así me voy con él me voy con él me voy y miran a la familia de él me voy con él y no pasan a los de allá están tan infectados que murmuran de esa familia ellos curan que se van a ir para el cielo ellos cantan con tanta alegría en su corazón me voy con él me voy con esa no la pasa esa no la pasa yo la pasco pero no me la traigo o sea la tengo ahora la tengo aquí nomás bendito ¿pasó? allá en Chile aquí no sé porque yo creo que todos se aman todos si usted mira que está sudado que usted bendiga que usted bendiga hermana te amo hermano te amo que lindo se me dice por acá se me refiere en su rostro el amor te salen por los puros ahora si hay una amargura si te contaminaste con odio si te contaminaste con celo con envidia con pleito con los frutos de la carne en el corazón en el corazón Dios mío por favor desinfecta mi corazón desinfecta mi vida desinfecta mis ojos cantaba un carito año atrás en la escuela y le decía no sé si es que lo canta cuidadito los ojitos los que miran y el hermano que tenía así un ojo para la hermana decía hermana tengo lindos ojos para mirarte mejor y tenía así unos colores también si porque hay algunos viejos verdes que no miran a las señoritas como sus hijas y eso pasa en Chile aquí no aquí se ven todos sanitos bendito a Dios mejor no no puede hablar de un infectado puede ser alabado puede ser hay poder en Jesús pastor yo llego a todos los cultos yo le digo a un hermano allá en Chile que llega a todas las predicaciones de la calle está en todos los cultos pero es flojo fíjate o sea tiene una buena que salga de que llegue de un próximo flojo porque la flojera ha contaminado a la iglesia yo ya digo hermano mañana tenemos un paseo y recuerden que tenemos que ir a temprano porque son horas de viaje a las 5 de la mañana está la hermana con sus niñitos peinaditos con un calato con huevo y pan y Chile aquí no creo hermano mañana tenemos oración de 7 es que el niño no lo puede sacar tan temprano es que el niño son flojos para servir a Dios hermano mañana recuerden que terminamos nuestra vida y hay comida pero antes tenemos predicación porque nosotros somos flojos por por calidad ¿cuánto flojo hay aquí? soy un poquito flojo o sea ustedes son buenos para hablar son buenos para ayunar no yo soy un poquito flojo para la lectura hay gente que lo reconoce dice uy yo soy tan flojo para leer la Biblia y es uno como que sale amplio no yo soy y los otros que son un poquito más atrevidos se ponen los lentes llevan la Biblia y se van a acostar y San Juan dice voy a preparar un temita aquí ay señor mañana mejor mañana porque y al final nos caen y preparan todo te reí negrito te muerto pero no nos pasa somos flojos para orar bendito Dios porque yo veo algunos de ellos tienen cara de oración no porque la oración es conversar con papá y cuando yo sube a conversar con papá mi rostro es diferente cuando yo leo la Biblia Moisés venía a la cama del monte y el pueblo se dio cuenta que Moisés venía del monte y su rostro resplandecía y el pueblo decía oh Moisés que te pasó y Moisés nada si si y Moisés decía no 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 nada él no se da cuenta yo se da cuenta los demás y aunque usted me diga hermano ¿qué le pasa? nada pastor ¿te han enojado? no pastor no estoy enojado es que su rostro no pastor no estoy enojado estoy serio pero tu carita le dice otra cosa ¿no te gusta el mensaje? está bonito sí está bonito el mensaje pero vamos a ver no si me estoy gozando gloria 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 entonces se da cuenta que que la flojera de la oración lo contaminó y por eso es que su rostro dice que un corazón sano un corazón sano hay algunos que van a tener que ir a verse el corazón no está muy sano alguno de ellos porque tu rostro me lo dice y yo con esos rostros no puedo predicar no puedo predicar aleluya oh Dios aleluya allá tenemos hermano que dice hermano dígame dígame y se desespera ¿saben lo que significa el amén? así es es el testigo fiel en la cuchara del cristiano ¿por qué? porque ahora decimos vamos a pasar a comer vamos a pasar a sentarnos a la mesa del señor eso decimos cuando escuchamos la palabra porque este es un alimento entonces yo le estoy dando la palabra le estoy citando los versículos y usted dice amén 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 y hay algunos que no quieren comer ¿por qué no están con la cuchara espiritual? yo te decía que tengo nietos y hay que hacerle un show para darle la comida ¿por qué no les gusta? ¿por qué son mañosos? ¿por qué están enojados? y también tengo hijos grandes que también de repente llegan y dicen siéntate a comer ¿qué es lo que hay? ¿por otro? ¡ah! ¡por otro! ¿no le vas a usted eso? ya si se trabajamos así hay por otro ¡ah! ¡por otro! y es fácil nosotros ponemos la mesa ponemos los cubiertos preparamos todo ponemos el pancito ponemos la gaseosa ¿está listo lo muestro? ¿a sentarse? ¡ah! no quiero por otro y yo estoy con mi esposa diciendo ¿qué le podemos hacer? ¿qué le podemos hacer? ¡Nada! ¡no tome a majo! ¡no tome a majo! ¡no tome a majo! ¡se va para la mesa! ¡ahora! ¡lleno a su bella! ¡ahora en la Biblia! ¡ahora en la Biblia! ¡ahora en la palabra! ¡ahora en la Biblia! ¡recogemos la mesa! ¡recogemos todo! ¡se lavan los tratos! dicen en México ¡se lavan la rosa! ¿dicen aquí? ¿sí? ¿la rosa? ¡la rosa! ¡los tratos! en Estados Unidos dice ¡eh! ¡se lavan los tratos! ¡está muy bien! y se lava todo se guarda y al rato parece que él y se va a la olla y dice ¿y ves que una cuchara? ¡aleluya! ¡pañoso! ¡se va de la olla! y yo estoy escondido yo de la cortina así viéndolo y de repente ¡ahhh! ¿qué me pasó? ¿no iré a comer? ¡no! ¡está robando nomás! ¿qué robaron? ¡está así robando! entonces en la iglesia pasa lo mismo tú tú viene a dormir y no importa quién esté predicando si lo que estamos aquí es porque tenemos testimonios aquí no hay un ladrón aquí no hay un sinvergüenza aquí no hay un estafador aquí no hay un mujerado aquí no hay un general aquí no hay un siervo aquí no hay un hombre de tu tóxos esos hombres que nacen del corazón de mamá esos hombres que es casero y llena los púlpitos entonces tú deberías escuchar estas palabras y deberías gozarte deberías danzar deberías orar y tú tienes que alimentarte porque si no tu andas como ese mañoso des tocando la olla ¿por qué en la ligera no da fruto? se contaminó se plagó se infectó había un lindo hermano que siempre traía una linda ofrenda el barón era un barón viudo y tenía buena situación económica y se sentaba y siempre pasaba a dejar una linda ofrenda hasta que lo vio el hermano que se senta al lado le dijo hermano ¿y cuánto ofrenda usted? 5 mil no está ofrendando mucho si para eso usted pudiera ofender casi todo el mes tiene que ser tiene que ser te estoy hablando delante de Dios ahí está mi esposa y el hermano está aquí como inocente para algunas cosas y algunos que son inocentes para algunas cosas pero maosa son terribles despiertas vivitas y el hermano dijo verdad y nosotros nos acercamos le dijimos hermano Diógenes ¿qué le pasó? dijo es que el hermanito me habló y me dijo que estaba dando mucha ofrenda y dije le robaron la bendición hermano lo contaminaron las plagas se pegan y ahí vamos al área chica agárrate tú puedes estar muy bien siguiendo al Señor y de repente por parar orejas el diablo te contamina de repente tú estás caminando muy bien y paras la oreja y se te pega y se te pega la plaga paraste atención donde no tenías que poner tu ruido y te contaminaste un día llega mi hija Belén a la casa y llegó así y le dijo ¿qué te pasa Belén? nada claro te vas a Belén no y así y como el pentecostal tiene el pelo largo se lo hace más difícil porque porque el pelo corto y no lo hace nada pero tiene el pelo largo el pentecostal así que la van a poder revisar así y de repente aparece uno peniculosis como están viendo nuestros países decir piojo como suene como feo así que no vamos a usar la palabra piojo ¿ya? peniculosis se nos plagó la niña ¡puh! como el doble ¡puh! ¿tú me entendés o no me entendés? ¡sí! ¿o tú nunca has tenido peniculosis? ¡sí! ahí vamos ya está ahí todo nos hacen nos hacen por el mensaje o y dice pero ¿cómo? si no es un ratito no entiendes pero en el colegio sí pú y como andamos jugando con los niños y estos saltan y estos juegan y estos vuelan y salto para allá y salto para acá se nos plagó la niña si es lo mismo que pasa con usted de repente usted está sanito y como el cagüín salta para allá salta para acá salta para allá de repente está implacado y hay que hacer un tratamiento y le lavamos el pelo con vinagre le lavamos el pelo con un champú especial le basamos un pene ¡ay mamá! ¡ay! ¡qué ronada mi hijita! ¡ay! que se agarra la plaga por eso la palabra de Roberto a ti me incomoda por eso la palabra de Roberto a ti dice ¡ay pastor! ¡ay pastor! ¡no me la quede tanto! ¡ay pastor! sí, sí, sí mi hijo no queremos esa plaga para aquí ¡aleluya! entonces si tú no estás dando frutos en este tiempo que llevas en la iglesia o escúchame bien si llegaste a la iglesia y le estabas dando buenos frutos ¿qué pasó con tu vida? ¿por qué tenemos turistas que están sentados allá y ya no están en el coro? ¿no te habrás contaminado? ¿por qué tenemos buenos predicadores sentados allá y lo están predicando hoy día? ¿por qué tenemos buenas mujeres sentadas allá y hoy día lo están predicando? ¿por qué tenemos buenos matrimonios que están sentados allá y hoy día no están haciendo la labor que hacían ayer porque tenemos hermanos que ayer corrían al servicio de la obra y hoy día ya no corren para el servicio de la obra ¿no será que que desgaste de dar frutos porque te plagaste? ¡alaballo! 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 no pastor no tengo ninguna plaga estoy sanito estoy sanita gracias a Dios así que si usted me está tirando el corrido que estoy plagado ¡no! mira la soberbia ya te tiene plagada pero si usted es un amo que estáis sanito que no tenéis ninguna plaga que estáis pero si ninguna no tenéis mosco mogo no tenéis nada pero tigitac pero escucha mire dice la palabra de la señora allá en primera de Reyes 17 pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra y este es otro motivo por qué la higuera no da fruto se secan por falta de agua hoy día tenemos iglesia de payasos hoy día tenemos iglesia donde se hacen verdaderos shows mira hacen coreografía con los niños hacen malabarismo hacen mimo bailan ya no hacen clases de edad donde se les enseña a ser dueña de casa buena esposa buenas mujeres mujeres limpias mujeres amantes de su familia como ya ahora se les hace zumba cristiana basura abre oiga pastura podríamos ser algo más entretenidos en la clase de dama porque a ellos no les gusta la palabra hace el curso de tejido en vez de leer la palabra ya punto inglés al revés ya al revés mi pastura como me está quedando este punto ay gloria a dios le está quedando lindo esas son las clases de estas viejas caumeneras de hoy ya no hay mujeres de dios ya no hay mujeres llorando ya no hay mujeres amando a dios como ahora en el templo hoy día como una famosa de cahuila el problema dime que te diré que esta aquí que esta allá que estoy aburrida y se casan con la palabra de dios quieren pintar palio para la cocina quieren hacer un poco de coreografía quieren hacer danza interpretativa imagínate un hermano un gordito hermano con un tutu alabalo pero eso es lo que la gente está buscando en este tiempo no queda una palabra de dios no queda gozarse no queda abrir su boca y que lamentable que lamentable es que hoy día hay iglesia para todos los gustos sabe que tú te puedes molestar con este mensaje y tú dices me voy a ir a la iglesia de allá porque allá el pastor es más buena onda me voy a ir a la iglesia de allá porque allá la palabra es más linda mira mi hijo lindo aunque yo adorne esta palabra aunque yo le ponga lo que le ponga le de su perfume la palabra de dios siempre va a ser la palabra de dios el cielo y la tierra pasarán más mis palabras permanecerán para siempre donde te vayas y haya un hombre de dios con temor de dios te va a hablar esta palabra donde te vayas dios te va a hablar esta palabra pero hoy día tenemos púlpitos donde ya no hay agua tenemos púlpitos donde se han secado los predicadores porque los predicadores saben como trabajan todo el día como están todo el día ocupados no tienen tiempo de ayunar de leer ni de orar o que hacen son como la doña de casa irresponsable si tu hijo estudia y entra a la una o a la una y media al colegio imagínese que su hijo entra a la una y media usted hermanita que está acá su esposo no está en casa porque está trabajando ahora si está en casa que hace en tu casa mandalo a trabajar a lo mejor que tenga día libre y de ahí el niño entra a la una y media al colegio y la reina de casa se levanta a las doce ay Dios ay las doce ya ay las doce ya un pan manteca manteca dice aquí manteca ya toma ándate a la colegio y de ahí se va a dormir un rato más porque es muy temprano para levantarse y después un arroz blanco para el marido con un huevo arriba y se le quema el huevo más encima entonces ella viene a la doca y aquí dice mi hijita si su hijo estudia a las una y media levántese temprano mientras está lavando se está cociendo la comida para su hijo mientras está planchando está preparando la merienda mientras usted está haciendo los quehaceres de la casa ya está preparando las cosas para su esposo para cuando llegue a la iglesia y diga viejito mira la ropa está toda lista en tu cama bañate para que nos vamos a gozarnos por el Señor pero hoy día hoy día aleluya como ya no hay predicadores que se amanezcan orando que se amanezcan llorando sube y dicen vamos a leer la palabra y Dios me dio esta palabra San Juan 316 porque de tal manera amó Dios al mundo y Dios nos ama hermano y nos ama ¿cuántos creen que Dios nos ama? y tanto que nos ama Dios que nos ama y que nos amó Dios y que lindo el amor de Dios y tenemos que amarnos porque Él nos amó primero y ama Dios también al mundo y ama a los perritos los gatitos y a todos nos ama ama a los chicos y a los grandes a los negros y a los rusios y a todos nos ama y Dios me diga esta palabra que Dios puso en mi corazón y yo me dicen ¿qué? ¿qué vaso con este no tiene agua? ¿qué vaso con este? diga usted una bonavito eso hay que bajarlo del pulpo y decir anda a orar anda a ayunar anda a leer la Biblia anda a meterte en el secreto de Dios anda a clamar porque hay un pueblo sediento hay un pueblo hambriento que tiene necesidad de la palabra de Dios hay un pueblo que se está muriendo hay un pueblo que se está secando y los pastores no se dan cuenta de esto y hace rato no hay agua en los púlpitos a veces le llaman la culpa a los hermanos pero los predicadores no están dando agua aleluya yo voy a decir en los predicadores amén hay predicadores flojos que no están dando agua en los púlpitos y se lo están secando los arboritos por falta de agua yo no soy hombre de campo pero he estado muchas veces en el campo y un día hubo una sequía tremenda en el campo donde vivían mis abuelos en Lampa un lugar de allá de Chile y de repente corrió agua por un canal y corrió mucha agua y levantaron la compuerta y había que ocupar el agua muy rápido porque había que aprovecharla entonces alguien dijo ¿cómo se ocupa el agua? para no sacarla con barde hay que hacer surcos ¿ustedes conocen los surcos? entonces cuando se destapa el canal se saca la represa se levanta y empieza el agua a fluir y con una pala un asador una herramienta aleluya empiezan a hacerle surcos para que el agua corra y empezaban a regar los surcos y se regaban los árboles se regaban los frutos se regaban todo el campo pero había alguien tenía que hacer ese amor alguien tenía que abrir surcos alguien tenía que acarrear el agua y el Espíritu Santo decía tu pastor eres de los que tenían que abrir surcos abre surcos abre surcos abre surcos abre surcos te mandamos para allá ponlo en el agua para allá te mandamos para aquí rígate 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 ponlo en el agua por aquí rígate bójate morra tu familia morra tu cito morra tu vida señorita eso eso te mandamos para aquí morra tu vida morra tu vida no te seques 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 vamos corramos por aquí corramos por aquí corramos por aquí no te seques hija no te seques no te seques da fruto da fruto no te seques no te seques corramos por aquí no te seques no te seques vamos no te seques no te seques no te seques no te seques aquí corramos por aquí corramos por aquí Se están secando nuestros coros Se están secando los predicadores Se están secando los que danzan Se están secando los que dicen Aleluya Se están secando nuestros músicos Por falta de agua Llaman fruto a nuestros cultos ¿Quién es el culpable? Nosotros Les doy a los pastores que no importa comer Por eso yo no puedo Ahí está mi esposita Y no lo digo, escúchame Si yo oro, si este siervo ora No es que sea mejor que tú Y no es que ganamos el cielo antes que usted Es nuestro deber Si Dios puso en mi corazón Orar a las tres No es que sea más santo que tú Ni que sea mejor que tú Ese es el trato que Dios tuvo conmigo Yo a veces son las tres de la mañana Estoy durmiendo Y suena mi reloj a los tres Y yo digo, tengo que levantarme y orar Tengo que levantarme, es mi deber, es mi obligación Hay veces que me levanto al tiro Y yo digo, vamos, tiro orando Pero hay veces que estoy como los niños del colegio Saco un pie primero Y después se ponen su pie Y empiezo a bajarme y digo, vamos a la gana Porque mi carne no quiere orar Porque mi carne no tiene hambre ni sed de Dios Pero mi espíritu gime Mi espíritu clama Mi espíritu dice, levántate a orar por tu matrimonio Levántate a orar por tus hijos Levántate a orar por tu familia Levántate a orar, no te quedes allí Pero hoy día queremos las cosas fáciles Queremos pararse aquí Levantar la orar y que caiga la gloria de Dios No, hijo Esto no es así Esto no se fabrica con gritos Esto no se fabrica con un movimiento raro Esto es la gloria de Dios Desciende en los corazones Que hay que buscar En los corazones sedientos Por eso hay iglesias enteras que se están secando Alaba a Dios Porque tú tienes vida Iglesias enteras que están muriendo Están quedando las puras estructuras bonitas Están quedando las puras hojas Están quedando el puro árbol frondoso Que pasa con esta higuera que no da frutos Pero tiene buena pinta Tiene buen porte Yo estoy ampliando el templo donde estamos nosotros Estamos ampliando una ala nueva Caen 50 personas más Y viene Dios y me dice ¿Y qué sacas de ampliar el templo? Estás teniendo puras hojas Estás frondoso Cambias del letrero Se ve todo lindo Pero entro ¡Aleluya! Y no encuentro frutos Pero de afuera en mi iglesia se ve grande Por fuera yo me veo frondoso Por fuera me veo lindo Pero Dios dice No encuentro frutos Ni encuentro humildad No encuentro temor Te veo grande Te veo lindo Te veo fuerte Pero no veo fruto en ti ¡Aleluya! Y dice el libro de Salmos Que cayó una helada tan grande Que quemó las viñas Y quemó las higueras Una helada Fíjense 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 La escarcha Aquí nunca en el invierno Ha caído una helada Que las posas de agua Tú parece como que tienes hielo Eso se llama escarcha Se escarchó Y el libro de Salmos Con esto termino Amén dijo el diablo Sus vidas Destruyó con granizo Y sus higuerales Con escarcha Y yo dije ¿Cómo con escarcha Señor? Me dijo Lamentablemente la higuera Se escarchó Se enfrió Se congeló Y la palabra dice Que a causa del pecado El amor de muchos Se enfriará Se escarchará Por eso tú Escuchas una alabanza Y estoy así Frío La hermana de al lado Está pasando un problema En su familia Y estoy así Frío Llega tu hermana Con una enfermedad Y estoy Frío Nada Nada Te hace arder Aunque eras sensible Y tu corazón ardía Hoy día Descarchaste Te enfriaste No hay escuchado Seguro que Hermano Lo noto Más frío Hermanita La noto Más fría No hay escuchado Ese esposo Que dice Vieja Te noto frío Conmigo Te noto frío Conmigo Te noto indiferente Y eso es lo que Dios Puso en mi corazón Dijo Esta higuera está linda Esta higuera está Está florecida Pero hay muchos Que están plagados Hay muchos Que están Secos Y hay muchos Que están Fríos Descarchados Y usted Y yo Conocemos nuestra condición Delante de Dios Porque ayer Ayer Era diferente Tu alabanza Era diferente Tu oración Era diferente Tu camino Era diferente Mira Mi esposo Hace dos meses Y medio Dos meses Y medio Come algo Y lo vomita Come algo Y lo vomita Come algo Y lo vomita Leemos Leemos Y biopsias Leemos Y endoscopía Colon Y endoscopía Exámenes De sangre Todo lo que Tu te puedas Imaginar Y yo digo Dios mío Cómo podré Predicar yo Así Si mi esposa Está enferma Casi no Venimos Y conversamos No vamos Vamos Tenemos que Estar allá Yo aquí no vengo Por una ofrenda Yo aquí no vengo Por un aplauso Ni para ser conocido Yo no soy un evangelista No soy un pastor De renombre Yo vengo ¿Sabe por qué? Porque me sentí Tan contento Que nos pudieran Considerar No siendo nada En Chile No me conoce Ni el vecino De Alamo Fíjate Entonces Por ejemplo Usted Hoy vamos a hacer Un pre internacional No vivo Entonces con mi esposa Dijimos Vamos a ir Y vamos a estar allá Compartiendo con ese lindo pueblo Y le dije Mira Si estás enferma ¿Sabes por qué estás enferma? Porque podemos decir Mañana Dios sana Porque si no hay un enfermo ¿Cómo voy a decir Que Dios sana? Si no hay uno triste ¿Cómo voy a decir Que Dios consuela? Si no hay uno con problema ¿Cómo vas a decir Que Dios sana De los problemas? Y eso nos dio ánimo Para llegar acá Y yo sigo predicando Que Él sana Que Él es grande Que Él es misericordioso Y ella decía Ayer ante noche El diablo le dijo Te vas a morir Y ayer a las 3 de la mañana Yo me levanté a orar Ella estaba en el baño Vomitando Era las 4 de la mañana Ella se acostaba Y se iba a vomitar Y yo seguía orando Seguía llorando Seguía quimiendo Salía al comedor Y en el comedor Decía Dios mío Yo te amo Pero mira tu sierva Contrata con ella Porque yo no puedo hacer nada Y el diablo le decía Te vas a morir aquí En Argentina Te vas a morir en tierra Y yo le dije Mira hija Si el diablo te dijo eso Él es padre de mentiras Y el diablo te dijo Te vas a morir ¿Qué está diciendo? Vaya a tener vida Cuando el diablo le diga Hay que ver en la miseria Que le está diciendo el diablo Viene tu bendición Hasta aquí llegaste No sé qué decir Hay para rato Porque él es mentiroso Y él es padre de mentiras Se levantó la sierva Y se puso sobre mi cara Ayer para allá Yo la miraba y decía ¿Quién está pasando? Se murió boca Como decía ayer Debe ser la fuerza Del día antes de morir Y yo dijo Dios mío ¿Cómo me lo llevo a Chile? Y yo dije Negrita te mandaste un mensaje Que yo no sé Qué voy a decir Y nos fuimos para allá atrás Y le dan chancho Carne de chancho De cerdo Y come chancho Y comió pizza Y tomó gaseosa ¿A qué hora se va? ¿A qué hora se va a vomitar? 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 y la sopa ronda suave dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo mira, escúchame esto y de ahí después, danzai, orai, en lengua, saltai, gritai hasta los niños de allá arriba, ¿verdad? dije yo, bueno, no vomito no se me lo va a vomitar dije, cuando lleguemos a la casa donde el pastor Narváez se cerrará el baño y podrá vomitar ya, desahogarse llegamos donde el pastor Narváez nos fuimos a acostar y yo le miré y decía, ¿a qué hora se bajó el baño? se acostó y dijo, estoy cansado y tengo sueño se acostó y no vomitó yo me levantaba a las 3 de la mañana y la miraba, decía, no cales vomitar mira el diablo y no me dijo y el señor hizo la obra yo un día asumí a hablar al día y en todo el día no vomitaba porque Dios que no me lo dijo Él está en esta noche y Él no te va a cortar si tiene una planta Él te va a desinfectar si estás seco Él te va a dar agua fresca si estás escarchado frío Él va a hacer arder tu corazón Ay, el mío Mira, no pases para acá adelante porque no vamos a alcanzar, pero aquel que está descarriado, aquel que está apartado, aquel que está mal y está escuchando la palabra, ven, esta palabra fue para ti, ven, pasa, por ti quiero orar, por ti quiero orar. Por ti quiero orar, si estabas apartado, si estabas frío, si estabas descarriado, si estabas indiferente, ven, ven, pasa, por ti quiero orar, no tengas vergüenza porque aquí está el que no te va a cortar, aquí está el que te va a dar esa nueva oportunidad, él va a regar tu vida, él va a regar tu corazón donde esté Dios te bendiga, porque nosotros lo predicamos al ayunte, hay una palabra de ciencia en los reinos de los cielos. Sí, ven, 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 pasa, abra la oportunidad, no tienes esta noche, no tengas vergüenza, no tengas temor, es tu día, es tu día, es tu día, Dios no te va a cortar, escúchame, Dios no te va a cortar, Dios te va a dar esta nueva oportunidad para ti. Ministro, 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 ministro Pasamos los pasillos Y la soca maya soa Tú sabes, tú sabes Que te está hablando a ti Dios Ven, ven, es tu noche Ven, pasa, ven, pasa No llegaste por casualidad aquí Ven, 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 pasa Ven, ven, ven Es para ti, es para ti Y ven Ven, ven, ven Isaacoa Isaacaya soa Sí Noche de restauración Noche de perdón Noche de misericordia Yo no los conozco Pero sí Dios te conoce Padre, yo no los conozco Pero tú conoces, Señor Ay, Dios mío Había venido el día Y decí, córtala Pero en esta noche tú Tú llegas a su vida Sabes tú que podrías haberte cortado Esta noche la vida Esta noche podría haber venido por ti Y te iba a ir sin esperanza Sin fuerza Pero en esta noche está el que riega tu corazón El que riega tu vida Toma nuevas fuerzas Hay agua fresca para ti Para tu familia Hay agua fresca para tu corazón Hoy empezarán a dar los frutos Empezarán a salir esos frutos Al ciento por uno Dios mío, gracias por estas pequeñitas Dios mío, que habrá en su corazón No lo sé, Dios mío Gracias por esta ciencia Dios mío, gracias Que habrá en su vida No lo sé, Dios mío Pero tú eres el Dios Que no lo sé todas las cosas Gracias, Dios mío Fortalece Renueva la fuerza de esta niña Ocasota y vasoa Ay, Dios mío Gracias por esta nueva oportunidad Sigue llenando Sigue fortaleciendo Sigue ministrando Sigue tocando Sigue haciendo sonido Oh, Dios mío Gracias por esta joven Gracias por él, Dios mío Glorifica Dios, glorifica Dios Glorifica Dios, glorifica Dios Glorifica Dios, glorifica Dios Padre, he predicado tu palabra Y dejo a este pueblo responsable De tu palabra Amén Si ella no volverá O sea Se cumplirá el propósito Por el cual fue enviado A cada corazón Tu bendición Por Jesucristo y Salvador Amén 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 Puedes romper cadenas Abraza a tu hermano, por favor Amén Abraza a tu hermano